El borracho El borracho porque así es como me siento Más dichoso si la pan en mi vela El cariño es como el amén, como el viento Yo no debo más que a Dios es existir El borracho porque traigo un sentimiento Vaciladas que son parte del vivir ¡Una banda, San Miguel! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Una banda, San Miguel! Para hacerme lo borracho que ahora estoy Mi señores, esta es mi borrachera Como todas por la causa de un querer Ya sean buenas, engañosas o traicioneras Por un hembra estoy dispuesto a padecer ¡Una banda, San Miguel! ¡Una banda, San Miguel! ¡Una banda, San Miguel! ¡Una banda, San Miguel!